Estimados Correo Liderario, una vez la patria nos llama para que le demos equilibrio a la nación. Una vez más nos llama para que tengamos la mejor de nuestras voluntades en crear un partido fuerte, vigoroso y ganador de elecciones. Una vez más hoy el partido necesita de nosotros y desde aquí también quiero mandar un fuerte abrazo a Ricardo Maduro, a Pepe Lobo y a Rafael Leonardo Callejas. ¡Gracias! Ya casi legendarias de Callejas, refiriéndose a la unidad partidaria. Hoy quiero concluir mi intervención citando a Callejas. Y cito, ¡vamos a las urnas! ¡Vamos a reventarlas con votos azules! ¡Azul! ¡El color que hoy reclama la patria! ¡Salud Correo Liderario!